Ha sido un primero de mayo atípico este por las limitaciones que impone la pandemia de COVID-19, pero no faltaron las celebraciones previas en Camagüey al Día Internacional de los Trabajadores, ni los lauros en los colectivos laborales destacados. Hubo donaciones de sangre en apoyo al sistema de salud pública y labores para fomentar la producción de alimentos. Cuando llegó el Día Internacional del Proletariado, en la plaza no hubo desfile, pero esta sí estuvo engalanada. Se depositó allí una ofrenda floral ante la estatua fundida en bronce de Ignacio Agramonte y fueron reconocidas nueve entidades que en la provincia cumplen sus planes económicos, productivos y sindicales. Unidos Hacemos Cuba, más que un lema, constituye una premisa para desarrollar el país y proteger las conquistas del sistema social que defendemos. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.